hola buenas noches amigos bienvenidos al refugio el saji hoy voy a traer una serie que voy a hacer con los juegos de long dark este es uno de los mejores juegos de supervivencia que yo por lo menos a mi modo de ver conozco y jugado tiene modo historia, tiene modo supervivencia el modo historia salió relativamente hace poco tiempo y eso ya lo hice, jugué el modo supervivencia completo perdón, el modo historia completo y... a mi me gustó, me gustó bastante pero quiero hacer una serie, una serie en el modo supervivencia que es este vamos a partir de cero y lo vamos a jugar en uno de los cuatro modos del modo supervivencia que es difícil hay cuatro dificultades excursionista, no te pasa nada puedes caminar donde quieras no te atacan los animales en general viajante es más equilibrado entre excursión y... y el peligro del... propio del juego y vigilante ya es más difícil aquí ya cuesta más porque hay menos loot sales con menos ropa cuesta más en general cada cosa que hace cuesta más y tienes que tener mucho cuidado con los animales porque... te atacan más seguido te huelen de más lejos al parecer según mi percepción así que este es uno de los modos más difíciles y bueno, instrucción que ya aquí... debe ser para... master en The Long Dark vale? en vigilante lo que cuesta es la partida vale? entonces vamos a darle vamos a spawnear aquí en Lago Misterioso y vamos a ver como nos va este bueno para que... para aquellos que no conozcan el juego este juego se ambienta en... en Canadá salen banderas de Canadá y todo eso y... en general es un ambiente de nieve, frío lagos congelados, lobos, osos y... los principales riesgos son el frío que te ataquen los animales y las enfermedades este... E15 comiendo... bueno... en este modo en el modo que voy a jugar yo ahora bueno aquí... mira... a esto se le pueden activar hazañas que son... ventajas que tú te vas ganando a medida que juegas por ejemplo aquí carrera de fondo y te permite ciertas ventajas yo... lo voy a dejar fuera esto lo voy a confirmar no me voy a poner estas ventajas ya voy a jugarlo así tal cual aquí le vamos a poner... eh... la vida... de... saji aceptar y partimos eh... como les comentaba esto es en... plena nieve en este modo en este modo eh... que es como el más difícil el tercer modo digamos... eh... tiene... una dificultad aparte que... eh... no puedes comer carne de... eh... carnívoros ya... porque te dan... eh... te enfermas... solamente del... herbívoros o sea ciervos... mira 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 ya viene... el... el lobo... aquí no tengo como atenderme lo único que me queda es correr y... el... sprint... bueno... se te va gastando el sprint eh... tienes que ir caminando después para que se te vaya recuperando eh... eh... con el... con la barra espaciadora puedes ver tu estado de... sueño perdón... de temperatura que va bajando mucho ya porque no tenemos nada de ropa tenemos una polera y... pantalón simple ya... aquí yo creo que sé donde estoy porque yo me conozco más o menos bien esto y... estamos cerca de una torre o algo así ya pero lo primero buscar refugio lo primero buscar un refugio tratar de encontrar ropa y tratar de encontrar comida ya... mira ahí hay más lobos así que nos vamos por acá como les decía eh... aquí solamente puedes comer carne de herbívoros eh... a que me refiero ciervos conejos y pescados eh... los osos y los lobos no te los puedes comer porque te dan enfermedades de parásito en cambio en los otros modos en los modos más fáciles si te puedes comer todas las carnes ya... y los osos dan mucha carne los lobos dan no tanta pero dan carne y... y... esa es la dificultad acá porque aquí tienes que arreglártelas con carne de ciervo carne de conejo y... eh... carne de pescado y la comida que te encuentres es comida en lata o... esas cosas ya está en la cabaña esa es y va a ser nuestra casa un rato un rato hasta hasta que explotemos todo el lago misterioso es uno de los mejores refugios que hay que yo por lo menos conozco esa es eh... como vamos mira la temperatura ya estoy casi por llegar a la ecotermia aquí al principio eh... en este modo lo que cuesta lo que cuesta es eh... sobrevivir eh... los primeros días una vez que ya encuentras ropa una vez que te fabricas tu ropa y... encuentras el rifle ya se hace un poco más fácil entre comillas mira ya medio hipotermia uff... hipotermia no ha pasado ni ni diez minutos una vez que ya encuentras todas esas cosas ya se pone relativamente estable el juego estable pero al principio este modo eh... puedes morir por cualquier cosa bueno y de hecho después igual sabes tú cuando ya tienes todo eh... a mi me pasó me pasó yo estaba con todo con rifles ropa buena eh... casi lo mejor me encontré con... tres lobos juntos y me atacaron al mismo tiempo y morí perdí... días de juego en... dos minutos y este juego lo que tiene es que... no vuelves atrás te matan y... no puedes descargar eh... porque cuando te atacan animales te lo guardan te guardan el juego así que... así que... bueno aquí podemos lootear algunas cositas eh... en general casi todos los cajones traen cositas mira ahí hay anzuelos tienen que mirar bien porque aquí el loot está escondido eh... mira ahí hay algo ahí hay un sedal para hacerse... eh... una... un artículo ahí para pescar fósforo importantísimo eh... ¿cómo estamos? mira... eh... frío lo estoy recuperando estoy aquí adentro de la casa y estoy recuperando un poco de calor poco de a poco este es el sueño esto de acá es la sed y esto de acá es la comida como los típicos juegos de supervivencia vale? pero aquí este juego tiene una diferencia una diferencia notable que es que tienes que evaluar cada paso que haces eh... si vas a sacar la carne en un animal eso te toma un tiempo y te gasta calorías entonces antes de hacerlo te dicen va a demorar 50 minutos en sacar la piel la carne eh... y te va a consumir tantas calorías entonces tú tienes que ver si estás en condiciones de hacer eso en ese momento ¿ya? entonces esa es la complicación y en el fondo yo creo que es la... lo entretenido este juego mira que hay algo a comer eh... que... tiene sus detalles sus pequeños detalles que son los que lo hacen eh... un juego divertido a mi gusto divertido hay muchos que no les gusta tengo amigos que no les gusta que no le encuentran la gracia yo... paso horas y horas se me pasan las horas volando con este juego porque... tiene su gracia aquí... bueno... tenemos que esperar aquí... estos... estos libros así son distintos a los libros ya los van a ver son para aprender aprender distintas cosas ¿vale? y tienes que gastar horas de aprendizaje ¿ya? vamos a ver... vamos a ver... ¿qué más me queda por explorar acá? tienes que... revisar todos los rincones en cualquier rincon te pueden salir cosas incluso... eh... hay veces que... destruyes cajas cajas de madera para sacar leña mira que hay un... personaje... muerto no tiene nada estos periódicos me pueden llevar siempre una cierta cantidad mira... estos libros sirven mucho y se los aconsejo para hacer las fogatas siempre anden trayendo uno o dos libros de estos eh... porque te... te hacen hacer el fuego más rápido o... con mayor porcentaje de probabilidad de hacer el fuego ¿vale? porque cuando tú haces un fuego en este juego eh... tienes un porcentaje de probabilidad de que te resulte la fogata cuando la estás encendiendo mira... abre lata excelente eh... no es... no es que hagas un fuego y te... y se prenda no... tienes que... ser capaz de... encenderlo saco de dormir ya tengo no lo necesito entonces... veamos que necesitamos mira... he hablado mucho... vamos a ver... eh... acá... este bueno... este es el... como el menú rápido ya... para hacer cosas rápidamente por ejemplo tomar agua tomar... eh... lo que tengas... latas... eh... para comer... acá está... rápidamente ves lo que tienes para comer ya... y si... apretas el botón y... para el inventario puedes ver aquí el menú y tienes la mochila... eh... todo lo que tenga que ver con leña con... para encender fuego... eh... medicamentos... ropa... ya... comida... eh... y... eh... herramientas... en general... vale... y acá abajo... eh... materiales de... para hacer cosas... materiales... vale... entonces... que otra cosa les puedo comentar... para que vayan introduciéndose en el... en el juego... para los que no lo conocen... va a ser un poco... a lo mejor aburrido... para los que ya conocen... este juego... eh... pero voy a ir explicando... unas cosas básicas al principio... para que... eh... si quieren jugarlo... y si se animan a jugarlo... ya... vayan con algo de experiencia... perdón... entonces... eh... aquí puedes ver... todo lo que está en la mochila... los puedes ordenar... por nombre... por condición... por ejemplo... estos están... ah... lo otro que tienen que ver... es que la comida... va perdiendo condición... se va... dañando... entonces... eh... tienes que tener cuidado... esta que está... rondeando el... ya abajo del 30%... yo no la comería... así que la vamos a soltar... vale... porque puede que nos... eh... de una enfermedad... entonces... ojo... sólo en caso de emergencia... cómanse eso así... en ese estado... pero... si no lo necesitan... no lo hagan... ya... eh... entonces aquí... todo... está todo a la mochila... y aquí... por peso pueden ordenar... o sea... cuando llevan mucho peso... y quieren soltar... y quieren saber qué es lo que más le pesa... apreten este botón... y ahí van a poder ver... por peso... te lo ordenan... esto es lo más pesado que andas trayendo... en este momento... y así... y puedes ir... votando cosas... si necesitas votar... para poder... eh... esprintar... porque he pasado una cierta cantidad de kilos... por ejemplo... la mochila te aguanta hasta 30 kilos... pero tú puedes llevar más peso... ya... hasta los 40 kilos... tú puedes esprintar... puedes correr... cada vez corre más lento... pero corre... esprinta... pasado los 40... ya no... no esprinta más... y vas caminando... y a medida que vas... llevando más cosas... o sea... puedes llevar hasta 50 kilos... eh... va caminando más lento... y más lento... y más lento... ya... así que tú tienes que... tomar la decisión... a veces de... llevar... más cosas... porque son cosas que te sirven... eh... pero tienes que tener... la conciencia de que... vas a caminar lento... vas a ir muy lento... entonces tienes que... eh... ver los pros y los contras de eso... si necesitas llevarte las cosas... llévatelas... pero vas a caminar lento... y hay un punto... es que ya no puedes caminar... ya no vas a poder caminar... no me acuerdo cuánto es... pero... creo que 60 kilos... o 50 y tantos kilos... por ahí... vale... esto... el libro que les explicaba... que puedes ir investigando... eh... en estos libros... mira... fíjate que no sale acá... nada... entonces estos son solamente para hacer fuego... vale... estos si... vas investigando... pero te... consumen horas... ya... estamos relativamente bien... así que puedo seguir hablándoles... eh... acerca del... el menú... ya... lo siguiente... bueno... medicamentos... para los distintos tipos de enfermedades... eh... y la ropa... la ropa es uno de los... apartados importantes de este juego... que tienes que irla... bueno... aparte de ir poniéndote ropa... vale... tienes que... ir reparándola... esta por ejemplo... está al 77%... entonces... tiene que ir reparándola... viste... esta está al 40%... esta está al 79%... el 86%... entonces... eh... conviene siempre tenerla... del 90% hacia arriba... 90% hacia arriba... vale... y reparándola... que necesitas para reparar... kit de costura... que salen... en el... en el juego... las puedes ir luteando... o... lo que puedes fabricarte... son estos... anzuelos... eh... que puedes ver acá... esto... aparejo de pesca... y el aparejo de pesca... con que lo haces... con un anzuelo... y con un sedal... que fueron los dos... que me salieron en la mesa abajo... estos de acá... en materiales... no... en herramientas... ahí está... el anzuelo... y ahí está el sedal... vale... estos... a su vez... los puedes fabricar... los puedes craftear... vale... los crafting... los crafting están acá... acá... esto es lo que tú puedes hacer... a mano... vale... esto es lo que tú puedes hacer... en el... en la mesa de trabajo... en la mesa de trabajo... lamentablemente... eso no se puede fabricar... eso está en... en las casas... en las casas... en lo... en la gasolinera... eh... ciertas partes... ahí de eso... de eso... en los bancos de trabajo... y esto... que es lo más particular... esto es para poder hacer... flechas... eh... cuchillo improvisado... y destral improvisado... destral es el hacha... esto se hace en la forja... la forja es... una especie de horno... o caldera... vale... que... te sirve para fundir... emerales... y... y fabricarte estas cosas... vale... pero para eso... falta mucho todavía... porque hay que tener... un martillo... y bla bla bla... y hay que llegar a ese lugar... hay que llegar a la forja... porque no está en todas partes... está en... creo que en dos mapas... vale... eh... hay... dos forjas... o tres forjas... en todo el juego... y hay que llegar... y para llegar... tienes que cruzar... todos los mapas... y... pasar por los animales... por los osos... por los... lobos... así que... eso es para allá... más adelante... en la serie... vale... por lo pronto... lo que vamos a hacer es... eh... tratar de conseguir más ropa... eh... tratar de conseguir comida... pescando... gracias a Dios... tenemos... para fabricar un aparejo de pesca... que nos va a servir... para poder comer... eh... recolectar leña... eh... reparar la ropa que tenemos... tratar de encontrar más ropa... y esas cosas... vale... entonces... volvemos al juego... eh... que más encontramos por aquí... esto... hay algunas... cosas... como... sábanas... eh... ponchos... que están... eh... colgando... las mismas cortinas... las pueden ocupar para... sacar retales... que son pedazos de tela... con las cuales... tú puedes reparar... tu ropa... vale... si tú te fijas... por ejemplo... al hacer esa acción... me va a consumir... 10 minutos... y 34 calorías... vale... y ahí... ustedes pueden ver... como pasa el tiempo... acá... arriba... y como me va bajando... eh... la caloría... y el agua... ya... entonces... vamos... vamos... lo que más se pueda... al principio... el peso... siempre lo vamos a tener bajo... porque no tenemos muchas cosas... pero después... a medida que vamos... poniéndonos ropa... mira... esta silla la podemos... transformar en madera... vale... y podemos hacerlo con la mano... para otras... no podemos hacerlo con la mano... ahí estoy sacando leña... por ejemplo... esta mesa... no me permite... necesito un destral... o un hacha... vale... entonces... acá podemos hacer un fuego... dentro de la casa... no se pueden hacer fugatas... dentro... dentro de espacios cerrados... ya... o sea... si quieres hacer una fogata... eh... tienes que hacerla... fuera... o... en las casas adentro... tiene esta... estas... chimeneas... o... no se como se llamara esto... estufa... ya... eh... donde puedes hacer el fuego... vale... para hacer el fuego... que es una de las cosas más importantes del juego... que necesitas... necesitas... el encendedor... los fósforos... o... otro tipo de... de herramientas que nos van a salir después... para encender fuego... yesca... ya... y el combustible... en este caso los libros... si ustedes se fijan... tenemos distintos tipos de... combustible... tenemos la madera que... acabamos de tomar... tenemos el libro... mmm... no lo voy a ocupar... porque lo voy a investigar primero... una vez que lo termine de investigar... lo voy a ocupar... como... como combustible... pero antes... lo necesito para... que me vaya subiendo el nivel de aprendizaje en... creo que esto es... para cazar... claro... guía de tiro... entonces... si ustedes se fijan... eh... en el lado derecho... dice... probabilidad de éxito... vale... entonces... para prender el fuego... a medida que colocas distintas cosas... te dan distintas probabilidades de éxito... para prender el fuego... vale... 75% en el caso de los libros... en el caso de estas maderas recicladas... 35%... y otros tipos de maderas... te van dando distintos porcentajes de... probabilidad de éxito... para encender el fuego... ahora... ustedes dirán... esto es... qué... qué importancia tiene... a veces... si te complica la vida... cuando estás afuera... cuando estás... en una situación de emergencia... y necesitas prender el fuego... eh... te complica bastante... o sea... siempre andas trayendo uno o dos libros... es lo mejor... porque estos... los libros siempre te dan... un porcentaje alto de probabilidad de... de prender el fuego... y te va a salvar en más de una oportunidad... aparte de eso... existen los acelerantes... que ya... ojalá tengas uno a mano... en algún caso de emergencia... dejar siempre uno o dos... también en la mochila... y esto... te da la probabilidad de éxito al 100%... de inmediato... vale... otra cosa que tienes que tener en cuenta... es que hacer fuego... afuera... a veces es complicado... ¿por qué? porque hay viento... el viento no te permite hacer fuego directamente... entonces... te tienes que cubrir en una roca... al lado de una roca... al lado de un árbol... y eso te ayuda... a encender el fuego... pero... eh... el viento cambia dirección... así que a veces... eh... te apaga el fuego... te lo apagan... una vez que lo encendiste... no es seguro que esté siempre prendido... así que esas cosas... esas cosas son las que le dan el gustito... eh... entretenido a este juego... todos esos detalles... así... ya... vamos a hacer un juego... a ver si nos resulta... eh... no... en realidad no... porque... tenemos otra prioridad... que es... buscar... ropa y comida... aquí tenemos que... ser súper atentos... con las prioridades... vale... si no necesitas hacer algo... no lo hagas... hazlo... lo prioritario... siempre... vale... y lo prioritario es... en este momento... comer y beber... vamos a ver... ah... no sé en qué condición estaba esa lata... parece que no estaba en muy buena condición... pero... parece que... no pasó nada... no pasó nada... esta está buena... está en un 94... vale... entonces... a ver... vamos a... vamos a... a salir... salgamos un poco... y... vamos a intentar... pescar... mira... el clima va cambiando... el clima también... cambia... o sea... ahora está... un poco... con niebla... a veces la niebla es... eh... completa... o sea... no ves más allá de unos... unos dos o tres metros... vale... y en esos casos... quedate en el refugio... no salves... porque si no te pierdes... eh... vamos a ir... este es un lago congelado... vale... después... en otro... gameplay... les voy a mostrar... el... el mapa... para que ustedes vean... más o menos... como es el mapa... y cuáles son los detalles... que tiene... aquí estamos en un lago... y este es el lago misterioso... del nombre... del nombre del mapa... vale... acá generalmente hay... eh... lobos... así que tienen que tener cuidado con los lobos... vamos a ir a esa... caseta que está ahí... que es... esa caseta... es una caseta hecha para pescar... vamos a ver si podemos pescar algo... uy... voy a meterme... ufff... vamos a meternos adentro... rápidamente... vamos... 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 metete... uy... tengo que hacer fuego... parece que no fue buena idea... va a hacer fuego... no fue buena idea venir... bueno... veamos que pasa... vamos... vamos... esto es lo complicado de este juego... que tienes que pensar... cada cosa que haces... cada cosa que haces... no... no puedes hacer... irte a la ligera... o sea... llegar y salir... eh... no... antes de salir... tienes que ver qué es lo que llevas... eh... eh... si llevas comida... si llevas bebida... vale... ahí prendió... tengo que usar... mira... y fíjate acá... que sale un icono... quiere decir que aprendiste un nivel... de cómo encender... fuego... y hay varias cosas que... eh... vamos a poner este... aquí vamos a añadir... mira... aquí está... leña para la fogata... aquí es para cocinar... y aquí es para hacer agua... agua... derretir nieve... vale... entonces le vamos a poner la madera... vale... y... eh... vamos a ver qué llega... fíjense que... nos está subiendo... aquí... o sea... a pesar de que estamos al lado de la estufa... ahí recién... porque está subiendo poco a poco la temperatura... eh... 10 grados... 11 grados... y ahí paró... entre más madera le echen... más va subiendo... los grados... de temperatura... en este... mira... en este momento nos alcanza solamente por una... una flechita... vale... aquí vamos a... mira... ahí me salió una bala... cartucho... tiene que estar atento al loot aquí... porque el loot es... eh... a veces no se nota... tiene que revisar todos los rincones... y aquí arriba... de repente salen cosas... o por aquí del lado... ya... mira... tenemos una hora 26... no alcanzamos a pescar... aparte que no tenemos nada... necesitamos herramientas para romper este hielo... y pescar... así que... estamos felitos... pero ya que encendimos esto... vamos a hacer agua... vale... el agua es una de las cosas... más importantes... que siempre hay que andar trayendo... eh... en una hora nos alcanza como para un... derretir un litro y medio... y después hay que hervir ese... esa... ese litro y medio... de agua derretida... hay que hervirlo... ya... así que tengan en consideración eso... porque si no... se les va a ir todo el fuego... en derretir... y no van a poder hervir... el agua es para... vale... vayan de a poco... de a poco... un litro... un litro y medio... ya... porque esto ahora me ha sobrado un tiempo... a lo mejor me alcanza para medio litro... vamos por ese medio litro... la idea bueno es hacer... gameplay de... serán 20 minutos... media hora... con suerte... como para no aburrir tampoco... porque este juego... sobre todo al principio... para los que no lo conocen... es engorroso... es engorroso... pero... después de que ya te metes en el fuego... uff... no te quiere salir... aquí está el agua... aquí está el agua... aquí... hervimos... corretimos... y después hervimos... vale... tenemos 2 litros... 2 litros... y ahí... tomamos... y se llena todo el... el agua... 0,35 litros... consumimos... vale... yo creo que es... o... sería bueno volver... porque... tenemos que dormir... y todo... vale... eh... si... tenemos que dormir... no... podemos estar acá mucho rato... porque hace mucho frío... y no tenemos nada de ropa... ah bueno... la ropa... se ve acá... ahí está... ese es el personaje... se ve la ropa... y aquí... puedes ver... la ropa que tiene puesta... te puedes poner... dos calcetines... dos mallas... dos pantalones... eh... dos cosas en la cabeza... en el torso... chaqueta... eh... chalecos más delgados... y... obviamente... guantes... ya tengo que volverme corriendo... porque... no voy a... me voy a dar y botarme... a ver... no voy a dar... a ver... a ver... a ver... a ver... se acabó el sprint... si ustedes se fijan... en el lado acá... el sprint... tiene un... una... marca roja... vale... que como que te consume... un poco de sprint... eso es... eh... la ropa... la ropa... a medida que estás poniendo ropa... más pesada... más incómoda... eh... tienes menos... posibilidad de sprintar... entonces te va... restando... espacio en la barra del sprint... te va restando espacio... y cada vez se va poniendo... ese espacio rojo... que sale ahí... ahí... va creciendo... eh... a medida que estás poniendo ropa... más pesada... más... más grande... bueno... como lo ven... es un juego que... eh... es de paciencia... sobre todo... los primeros días... de paciencia... y... no es... eh... pvp... y... balazos... no, no, no... aquí tienes que ir... con calma... con cuidado... cuidando cada paso... eh... un juego... si bien... no sabría... si es muy realista... ni nada... pero tiene esas complicaciones... y esas formas... y esas mecánicas... que le dan... otro sabor... otro gusto distinto... completamente distinto... por ejemplo... daiseta... miscreated... eh... o rust... un gusto... completamente distinto... y... para mí... eh... mucho más entretenido... vale... eh... pero para ir a la torre de vigilancia... tenemos que... o tener un buen día... o... haber conseguido un poco más de ropa... no es llegar ir... eh... es complicado... te puedes morir... simplemente... entonces aquí vamos a dormir ahora... y... para que recuperemos un poco de calor... eh... y... para que... nos quitemos el sueño... ya... al dormir... te baja el... el agua... y la comida... ojo... ojo... que te puedes morir durmiendo... ten cuidado con eso... o sea... antes de... dormir... eh... toma agua... come... porque... baja muy rápido el agua... y la comida baja... no tan rápido pero baja... ya... entonces tienes que tener cuidado con eso... sobre todo cuando tienes poca vida... cuando te han atacado los ojos... y llegas a la casa... y te quieres dormir... ten cuidado... porque te puede bajar el agua... y te va quitando vida... te vas deshidratando... y puedes morir en el sueño... ya... todos esos detalles... tienes que tenerlo en cuenta... ya... ahora vamos a... a dormir... eh... si te fijas... aquí ya está empezando la noche... a pesar de que está claro todavía... pero ya está empezando a anochecer... así que es bueno... buen momento para dormir... entonces vamos a poner el saco a dormir... aquí... y... ponemos dormir... y vamos a dormir unas... siete horas... dentro del saco a dormir... recuperas calor un poco más rápido... vale... pero ojo... porque en el exterior... puedes morir también... si te fijas... y te pones el saco a dormir afuera... en un lugar... a la intemperie... y puedes morir... ya... hay que tener cuidado con todas esas cosas... bueno... aquí estamos... no se ve nada... porque está de noche... eh... todavía... estamos... a medianoche... así que vamos a... a... a intentar dormir... lo que más que se pueda... pero ojo... mira... pero no vamos a dormir dos horas... vamos a dormir un poco menos... y nos va a despertar... porque va a decir que ya... estamos descansados... cuerpo complejo... que tenemos que hacer en este caso... para que pase el tiempo... fíjense... eso también... eh... y vamos a... no... no podemos dormir... entonces vamos a pasar el rato... para que pase la hora... ¿vale? esto también te... te da sed... o sea... te consume... fíjense cómo... cómo va a empezar a bajar... el agua... y la comida... le pusimos tres horas... y aquí están las calorías... ya... y está empezando ya el día... ya está empezando el día... vamos a... darle a dormir... porque ahora sí... tengo un poco de sueño... entonces podemos dormir... unas dos horas... pongámosle tres o cuatro... que duerma... lo que tenga que dormir... ¿vale? si le ponen de más... ya va a despertar solo... ya... ahí ya... está amaneciendo... fíjense... todavía no está completamente... iluminado... afuera... pero... vamos a pasar el rato... una hora... y ahí ya está iluminado... pueden darle escape... y ya... está listo... entonces se va a dormir... siempre... recogerlo... acuérdense... recogerlo... no lo dejen tirado... porque... es un error... y vamos a salir... ya... mire... allá... desde acá se ve la torre... a esa torre hay que llegar... porque allá puede haber... eh... un rifle... y hay un par de ropas... y cosas así... vamos a ir para allá... vamos a llevarnos esto... escaramucus... y esto... acá también... nos sirve para hacer remedios... remedios... eh... que después les voy a enseñar... cómo se craftean... y todo eso... pero... por lo pronto... vamos a recogerlo... ya... ahora vamos a tratar de llegar a la torre... y yo creo que ahí vamos a terminar el gameplay... para no... largarlo tanto... ni... ni que sea tan tedioso... vale... es algo que vale la pena... vale la pena explicarlo... sobre todo... para aquellos que quieran jugar el juego... a los que quieren... a los que les gusta ver el gameplay... y todo... a lo mejor... esperense... al tercer... cuarto video... y ahí va a ser más de... ir a saco... como dicen los españoles... eh... y... ir a visitar... otras partes del mapa... pero... por el momento voy... ya poco... explicando... las mecánicas... y... las precauciones que hay que tener... para... no morir... eh... en un par de horas... vale... aquí vamos... mira... fíjate que el... es frío bajando mucho... ¿porque? porque no tenemos ropa... no tenemos nada de ropa... fíjense la ropa que tenemos... nada... y más y más está deteriorada... tenemos que repararla... ¿ok? entonces... el carro es justo rápidamente... eh... vamos a tratar de llegar a la torre... rápidamente... vamos a revisar acá primero... a ver si encontramos algo... uuuh... lobos... uuuh... ya... vamos a meternos aquí... rápido... 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 hay algo... si... quiten mi pieza el rifle... nada acá... a ver... nada acá... los lobos... nos pueden... nos pueden... hacer pasar un buen raro... fíjense en el icono... que sale arriba... en el medio arriba... ehh... el icono del viento... cuando estamos acubiertos... del viento... nos va a salir ese icono... vale... cuando no nos sale... quiere decir que estamos a la intespera... y eso... nos afecta... en el frío... en el... en la temperatura... vale... entonces traten siempre... de que... si están con mucho frío... ehh... traten de... de ponerse acubiertos en roca... ya al lado de la roca... así como estoy ahora por ejemplo... y de repente le va a salir el icono... de cobertura... del frío... si no me equivoco... por acá era el camino para subir... ehh... parece que sí... por aquí le atasco... un atajo... ehh... bueno... yo como les digo... ya me conozco... más o menos... más o menos este... este mapa... el lago misterioso... y un par de mapas más... de los... 5 más o menos que tiene... del hondar... los otros no los conozco... porque no he alcanzado a llegar... he muerto antes... y no he querido spawnear ahí... porque... quiero... quiero... como meta... de esta serie... poder llegar a los distintos mapas... vivos... sobrevivir... vale... partimos acá y acá... desde aquí vamos a comenzar a... la historia... y la serie... vale... ya estoy... con riesgo de hipotermia... tengo que llegar luego arriba... ahhh... ahí hay otra torre... pero esa torre está... como destruida... hay loot... pero no tanto... no... 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 yo creo que acá... en esta... torre... vamos a terminar... el... gameplay de hoy... vamos a ver... lo que hay... que loot hay... que encontramos... y seguimos... el próximo capítulo... desde acá... eh... recorriendo... el lago misterioso... las distintas partes del lago misterioso... para mostrarle... como... cuáles son... los distintos... lugares... que se pueden encontrar... en este mapa... como les digo... un juego muy entretenido... para los que les gusta... jugar fútbol... de supervivencia real... más o menos real... más o menos real... más o menos real... tampoco es que... pero este... es otra cosa... ya... llegamos... no está el rifle... aquí... aquí debería estar el rifle... no está... está en otro lado... mira... ahí encontramos... aquí... un purificador de agua... que no... no es malo... mira... hay balas... cinco balas... cinco balas... vamos... una bobada... bufanda... cada vez que se encuentran ropa... pónganse... aquí... pónganse... poner... aquí... de hecho había encontrado acá... no me la había puesto... ahí está... ropa que encuentren... se la ponen... comida... ya... un libro... un libro... para hacer de fuego... unos malos... y realicen todos los rincones... abajo... todos los rincones... mira... un kit de costura... excelente... eh... está subiendo la temperatura... no está subiendo la temperatura... ojo... 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 el riesgo de hipotermia va subiendo... ¿no? sí... tenemos que hacer un fuego... tenemos... tenemos leña... a ver... espérate... tenemos leña... tenemos solamente los libros... bueno... vamos a hacer... a darle con un fuego nomás... porque si no nos vamos a... nos va a dar hipotermia... ahhh... lo otro que podemos hacer... es acostarnos ahí en la cama... en el... ah... bueno... a todo esto... aparte del saco de... puede dormir en las camas... que salen en las distintas casas... también... no sé si es mejor o peor... tiene algún beneficio o no... duerme mejor quizás... no sé... o te da más calor... no sé... sinceramente no lo sé... pero también puedes dormir en esas camas... ya... y... vamos a sacar la leña... 11 minutos de fuego tengo ahí... 11 minutos... y... vamos a agregarle... un libro más... añadir combustible... 27 minutos... y... saquemos cuánto nos demora... 45 minutos... se nos va a apagar... fíjense... romper esta silla... nos consume 45 minutos... cuánto me queda de fuego... 25... si la rompo... se me va a apagar el fuego... esos detalles... son los que tienen que tener en consideración... 30 minutos... no... entonces tengo que meter el otro libro... ya... añadir... y ahí ya tengo... ¿cuánto? 41 minutos... entonces puedo romper esto... porque esto se demora 30... romper... listo... y ahora... lo meto acá... y ahí ya tengo... una hora... con 9 minutos... que me da para romper esta silla... y se demora 45... todos esos detallitos... tienen que tenerlo en cuenta... ahí ya se me cubrió... la hipotermia... el riesgo de hipotermia... porque no tenía hipotermia todavía... y... añadimos combustible... para subir temperatura... ahí estamos subiendo temperatura... muy bien... y a tomar agua... el fuego... traten de ocuparlo siempre... o sea... si... si no van a cocinar... o ya encendieron un fuego... ocúpenlo haciendo agua... pero ocúpenlo... porque es algo que... 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 que te puede salvar... en algún momento... vale... no... dejen el fuego... que se extinga solo... sin... sin utilidad... no lo dejen sin utilidad... ocúpenlo... gástenlo en haciendo agua... gástenlo en lo que sea... pero ocúpenlo... vale... y vamos a aprovechar este tiempo... porque no podemos salir... en este momento... mira... fíjense afuera como está... no podemos salir... salimos... nos morimos... voy a ocupar el tiempo... en... reparar ropa... vamos a reparar la ropa... ah... pero para reparar la ropa... también tener... esto... fabricado... vamos a fabricarlo... miento... miento... bueno... igual lo hice... tenemos kit de costura... sigamos reparando cosas... por ejemplo... los calcetines... reparar... con el kit de costura... o... puedes repararlo... con los aparejos de pinta... viste... reparar... no siempre... puedes reparar... ya... eh... alguna vez... falla... como... como falla haciendo fuego... empieza a hacer el fuego... pero no... no... no lo termina... porque no tiene éxito... en la reparación también... pasa lo mismo... o sea... no siempre puedes reparar la ropa... y eso te va consumiendo... rotales... que son los que tengo acá... rotales... tenemos 4 rotales... solamente... vale... entonces acá te dice... eh... acciones... reparar... y para reparar esta malla... térmica... necesitas un rotal... te ocupa 30 minutos... vale... así que... así que... pero a la vez... cada vez que... si logras repararlo... te va dando puntos de experiencia... mira ahí me equivoco... ahí no se pudo... entonces vuelvo a repararlo... hasta que te resulte... y esto te va a dar puntos de experiencia... aquí... sale al lado derecho... si te fijas el icono que sale... que se desvanece... punto de experiencia... eh... a la reparación... y cada vez... te va a costar menos reparar... cada vez te va a costar menos hacer fuego... cada vez te va a costar menos... eh... las distintas cosas que hagan... vale... afilar... por ejemplo... afilar cuchillo... también va... va como... adquiriendo niveles de experiencia... acá lo reparamos... y quedó en el 95%... está bien... dejémoslo ahí... la otra malla está en 94... esta está en 83... 56 y 40... este es el que está peor... así que vamos a repararlo... esta bufanda... el kit... también se va a descastando... fíjese que se va a descastando... lo logramos... esta quedó... reparada al 100%... fíjense que el kit... este no lo puedo reparar... porque ya está reparado... acá... fíjense que el kit... está en un 80%... y estaba en 100... ahora vamos a reparar... y vamos a ver cuánto baja... vale... el kit quedó bien... herramientas... quedó en un 75... está bajando de 5%... cada vez que reparas... ya... en algún momento... se te acaba... se te estropea... se te echa a perder... vale... entonces... tenemos ya... más o menos... la ropa reparada... que no es mucho tampoco... lo que ganamos de calor... si se fijan... bueno... aquí esto... voy a tratar de correr... para el próximo gameplay... voy a correr esta... la foto mía... y la voy a dejar en otro lugar... más arriba... o acá abajo... no sé... pero acá... te sale la información... de lo que te abriga la ropa... por ejemplo... aquí este 5 grados... es lo que tiene... de bonos de calor... de temperatura... ya... y... este de acá... es la temperatura del viento... cuando estás en el viento... o sea... la ropa en este momento... te cubre un grado... en el viento... por el factor del gesto... yo sé que es medio aburrido... todo esto... pero... son cosas que tenemos que saber al principio... vale... vamos a tratar de reparar estos guantes... que no tenemos... nos faltan retales... tenemos que buscar algo... para hacer retales... por ejemplo... aquí... no hay cortinas... las almohadas... de repente sirven... pero aquí no hay almohadas... no... no hay nada para hacer retales... vamos a llevarnos esta yesca... y... nada más... bueno... yo creo que está por aquí... nos vamos a dejar... mira... estamos muriéndonos de... de hambre... vamos a comer algo... esta sopa de tomate... y... este... el juego guarda... cuando duermes... o cuando pasas el rato... o... cuando entras... en... casas... entras... y te guarda el juego... vale... o cuando te atacan animales... te atacan... y después de que te atacan... guarda el juego... ya... para que no hagas... trampa... y vuelvas a cargar... el juego antes... son cosas que tiene... este modo de juego... vale... entonces... hay que ir con mucho cuidado... nos vamos a comer... la otra lata... yo creo... y... eh... para el próximo capítulo... apenas salgamos de acá... tenemos que ir a buscar comida... y... yo creo que nos va a tocar ir a una parte... que es una de las partes con más loot... de... el lago misterioso... que es la presa... vale... yo creo que vamos a ir mañana... directo para allá... directo... a buscar comida... a buscar herramientas... que ahí salen varias herramientas... y... y ahí ya vamos a estar un poco mejor... vale... bueno... lo dejamos hasta aquí... un abrazo... un saludo... y... no se olviden de suscribirse... ok... eh... recomiendenme a sus amigos... un gran abrazo... nos vemos... chao chao...